Al igual que en la vida real hay cosas que nunca debemos contar en internet. No debemos dar datos personales, nuestro nombre, domicilio, datos de nuestra familia. Se lo estaríamos poniendo demasiado fácil a quien utiliza la red para acosar. Son algunas de las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos que le hace a los menores y también insta a los servicios de internet a que instalen sistemas de verificación de la edad.